El mono más lindo, es el que no bate. Ay, cae, 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 cae. Por ahí va los monos, moliendo el café, cae, cae. Y el mono más lindo, se parece a usted. Cae, 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 cae. Con el malo mono, poniendo al cabell, cae, cae, cae. Y el mono manito, cae, cae, se parece a un pey, cae, 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 cae. ¡Ay, cae, cae! ¡Ay, cae!